Comenzamos patoneándonos literalmente el centro, buscando los mejores bolsos o diseños, comprándolos y revendiendo. Hola, soy Daniela Cagua, soy graduada del Poli en Mercado y Publicidad, cofundadora de Dallius y los invito a conocer mi historia. ¿Qué es la marca marroquinera? ¿Qué es la marca marroquinera? Para Dallius vestirse de Colombia significa apoyar a nuestros artesanos colombianos, comprar materia prima colombiana, mejorar nuestros insumos para que cada día podamos entregar un producto mejor y siempre la mejor calidad. El Poli ha aportado y sigue aportando a mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Una de las experiencias que recuerdo es cuando teníamos campañas publicitarias que entregar a clientes y los profesores nos decían como, tienes que ser seguro, tienes que vender tu idea, tienes que tener el conocimiento y la investigación de por qué vas a llegar a ese cliente. Creo que desde ese conocimiento me han fundado bases muy sólidas y muy fuertes para seguir creyendo en este proyecto. Adicional, porque teníamos clases de comunicación, de poder expresarnos, de poder expresar nuestras ideas. Y creo que desde el Poli he visto varios componentes a nivel de clases, de momentos con mis excompañeros, de la misma universidad que me han forjado la persona que hoy soy. El consejo que le daría a todas las personas que en este momento se van a graduar del Poli es que por encima de todo pongan sus pasiones y sus sueños por delante. Está bien graduarse, está bien conseguir un trabajo, pero hay que evaluar si ese trabajo realmente te hace feliz o cuáles sean esos hobbies que tú necesitas llevar en tu vida. Recordemos que la vida es un tema laboral y de experiencia, pero también es cómo tú te desarrollas como persona y cómo puedes lograr que estos dos complementos te hagan mejor y puedas llevar una vida feliz. Los invitamos a seguirnos en Dalius, en nuestras redes sociales, Instagram nos encuentran como Dalius Colombia y en Facebook también nos encuentran como Dalius Colombia. Tenemos varios canales en los que podrán recibir una atención personalizada y podrán tener el accesorio realmente que los va a empoderar y los va a empujar a sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!